¡Qué locura escucharte! ¡Como lo estoy haciendo! Me parece mentira Pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco Y lo peor soy consciente Que he caído en tus redes Como el más inocente Esta es nuestra locura La que muchos aspiran ¡94! ¡3! ¡Hola amigos! Les habla el Nene Fariña ¡El escenario! ¡El escenario! ¡Vaya este saludo entonces para todos ustedes! ¿Por qué tú no puedes sentir lo que por ti yo siento? ¿Por qué no me puedes querer? ¿Por qué no me puedes querer como yo te estoy queriendo? ¿Acaso tu amor para mí está prohibido? ¿Y si es así entonces por qué sigues conmigo? ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Mujer de todos, amor de nadie Le dicen, le gritan Cuando pasa por la calle Mujer de todos, amor de nadie Y más de alguno de su dolor es culpable Los desengaños se pagan caro Lastiman y duelen Y el sufrir hay que aguantarlo Creer en ellos fue su pecado Destino cruel que caro le estás cobrando Quien tira la primera piedra Quien le desgarra su corazón Quien en su cara puede gritarle Que no sea piada de su dolor Llorar quisiera pero no puede El alma seca se le quedó Mujer de algunos que la engañaron Ya no hay amor en su corazón Por volver a sentir tu cuerpo junto a mí Por sentirte otra vez entre mis brazos mujer Por sentir tu calor Y un roce de un roce de tu piel Y en cada caricia Y en cada caricia aún te amo Y en cada caricia aún te amo Te hablan un poco de mí Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor como extraño Sentirte muy cerca de mí En tus manos Mi vida la pongo en tus manos Quisiera accederte a mi lado Y hacerte mi amor muy feliz Mi vida te amo Y en cada caricia aún te amo Y en cada caricia aún te amo Y en tus manos Yo pongo mi amor Este es el ritmo de la gente 94.3 94.3 Enamórate Dime lo que sientes cuando te abrazo Enamórate Quiero que enloquezcas cuando te amo Enamórate de mí Enamórate Cuando una rosa ponga en tus manos Enamórate Vive el amor con el que soñamos Enamórate De mí Enamórate Cuando un beso ponga yo en tus labios Enamórate Dame tu pasión Dame tus encantos Enamórate Enamórate de mí Dame amor Dame el corazón Dame el calor Y enamórate de mí Ten mis besos Ten mi cuerpo Ten mis caricias Y enamórate de mí El ídolo del barrio 23 de octubre Papi Chulone 24.3 24.3 Que difícil es No tenerte entre mis brazos No sentir tu voz T�co No **** Amarte aquí Mujer Que difícil es No escuchar que aun me amas Que tus besos me extrañan Sentir tu pie Otra vez, que difícil es, no despertar junto a tu lado Que mi amor se te ha olvidado, ya no se vivir sin tu calor Por eso, vuelve a mi, junto a mi, que no ves que si no estas me haces sufrir Vuelve a mi, junto a mi, apágame todas estas ganas que tengo de amar Vuelve a mi, junto a mi, te necesito entre mis brazos, yo quiero ser Vuelve a mi, junto a mi, hoy quiero sentir tu cuerpo junto a mi Solo te pido que vuelvas, junto a mi, amor Churina, churina chibama, encanto Esta es, la última canción, que escribo para ti Me cansé, de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana, me encuentras tal vez, yendo con otra, y tu me ves Hazte la cuenta, que para ti, no soy aquel Y ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo, yo en el alma, y perdiste, tu oportunidad Las canciones, más lindas de amor, que escribí para ti Pensando en ti, confieso, que cuáles de aquellas, ya no escucharás Ya mañana, sé que esta canción, tendrás que escuchar, en la radio sonar Pensarás, pensarás, que tu orgullo maldito, me hizo llorar, de tanto esperar Pero no llores, y sientes por dentro, que duele el amor Entonces vas a ver, lo que vale un gran amor Entonces llorabas, y de mí, de acordarás Entonces vas a ver, lo que vale un gran amor Entonces llorabas y de mí te acordarás Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin un sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra y tú me ves Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Hazte la cuenta que para ti no soy aquel